¿Qué es la impregnación de los cortes en la técnica E12? Durante la impregnación de los cortes en la técnica E12, reconocemos que hemos terminado la impregnación cuando alcanzamos presiones por debajo de los 5 milímetros de mercurio. Vemos que en nuestra cámara de impregnación siguen apareciendo algunas burbujas, pero podemos considerar que ya en esa presión los cortes están impregnados. Las burbujas que vemos aparecer de mayor tamaño pertenecen a componentes del propio E1, el endurecedor. Es el momento entonces para finalizar la impregnación. Hemos mantenido esta fase de impregnación durante 24 horas y es el momento de iniciar el siguiente paso, el casting y el curado. Una vez que ha terminado la impregnación, los cortes no pueden permanecer en la solución de impregnación más que a pocos minutos. Es decir, la solución de impregnación, recordamos, lleva un endurecedor y el tiempo que tenemos para realizar el casting es limitado. Por ese motivo, recomendamos que el proceso de impregnación se inicie a primera hora de la mañana para tener la seguridad de que nos va a quedar tiempo para hacer el casting y el curado con el método de sándwich. Cuando consideramos que la impregnación ha terminado, debemos de equilibrar presión abriendo nuestras válvulas. Vamos a ir progresivamente perdiendo el vacío, es decir, permitiendo que entre aire en nuestro circuito y que esa presión tan baja que tenemos en nuestra cámara vaya recuperándose, vaya equilibrándose con la presión atmosférica. Ese es el procedimiento que vamos a realizar cuando se ha finalizado la impregnación. ¡Gracias!